Se iniciaron algunas actividades por parte de las fuerzas de seguridad pública. Integramos la base de operaciones mixta de Durango para actuar en la zona conurbada. Y obviamente se siguen manteniendo las otras bases de operaciones en Vicente Guerrero, en El Salto, en Pueblo Nuevo, que está específicamente en el punto de la ermita, y yo creo que en los primeros días de diciembre estaremos estableciendo una base de operaciones mixta en San Miguel de Cruces. En el recuento que han hecho, pues ya casi por culminar el año, ¿ha sido más los detenidos, tema de plantíos, laboratorios? Nosotros nos orientamos más a la erradicación de plantíos, y estamos ahorita a un mes, estamos ya por encima de 2.000 plantíos más de los que se destruyeron el año pasado. Entonces, yo creo que, y nos queda todavía este mes de diciembre, terminamos una actividad contando con el apoyo de dos unidades que vinieron del centro de la República, y seguramente la próxima semana empezaremos otro el último mes. 2.000 plantíos más, ¿dónde más la reincidencia? Esa es la misma, es la misma área, la zona serrana, incluyendo la parte de mezquital, ¿no? ¿Plantíos de marihuana o de marihuana? Prevalece más los sembradíos de amapola. ¿Laboratorios clandestinos este año? Tenemos, tuvimos 5, tenemos ya uno que está ubicado en el frijolar, que está pendiente de que la PGR lo inhabilite. Decía ahorita el Secretario del Turismo que pedirán el apoyo de ustedes, de todas las corporaciones de seguridad por el tema de los asaltos en los límites Durango y Zacatecas. ¿Cómo ayudar o apoyar para garantizar, sobre todo ahorita en esta época donde fluye el turismo carretero? Tenemos la base de operaciones en Vicente Guerrero, pero nosotros, además de todo el despliegue, yo tengo una base de operaciones en Cuencamé y tenemos unidades en Gómez Palacio. Generalmente estamos haciendo recorridos en toda la extensión, desde los límites de Zacatecas hasta entregar los límites de Chihuahua. ¡Gracias!